Este es un proyecto que se presentó en conjunto, digamos, en relación con un grupo GAL, que es el Grupo Ganaderos del Galpón, en el cual a través de PERMER se financió todo lo que es el desarrollo o la compra, la adquisición de bolleros solares para el uso ganadero. Son 15 familias que están trabajando en relación a este proyecto y con las que se está trabajando mucho en el tema ganadero, hay ya mejoras importantes, bueno, la idea es avanzar sobre esa línea. Y teniendo un elemento así tecnológico de este tipo, uno, digamos, en gran parte ayuda a que se puedan hacer divisiones de pasto, divisiones en potrero para conservar un poco el pasto, ya que venimos también de años un poco difíciles y duros con el tema de las lluvias. Y también proyectarse a la siembra, en este caso, pasto, avena, maíz, que permitan a la posterior mejorar, digamos, en ese sentido la calidad de la hacienda. O sea, en este caso un engorde que a veces se hace a monte, ¿no?, pero que es necesaria la división para poder llegar a eso. Una de las ideas justamente de los bolleros solares de ese proyecto PERMER fue que empecemos a realizar algún manejo con esos pequeños productores a través del alambrado. O sea, división de lotes para poder separar categorías y empezar a controlar servicios y dispariciones en las épocas más adecuadas del año. Es un sistema económico, barato, que se puede armar y desarmar de un lugar a otro. Puede servir tanto para instalaciones permanentes como temporarias. Yo tengo los animales en una zona muy desfavorable, en una zona que tenemos mucha escasez de agua. Yo tengo agua en una represa, o sea, tengo una represa donde junto agua y llovida. En este momento estoy totalmente sin agua. Y las vacas, en la primavera las traigo acá porque yo acá en el pueblo tengo unos cercos donde arriendo, siembro maíz, traigo el rastrojo y justo me coincide con las pariciones. Entonces traigo las vacas aquí a hacerlas comer acá y aprovechar las pariciones para tenerlas más controladas. Este año conseguí un cerco de dos hectáreas con riego y pude hacer avena. Entonces el bollero me vino espectacular porque pude lotear la avena y hacerlas comer por etapas y darle más duración y mejor aprovechamiento a la comida. Es una ayuda muy, muy buena lo que nos está produciendo el uso de los bolleros. Mayormente ahora lo estoy usando con el tema de chanchos. Entonces los chanchos antes tenía que hacer un montón de chiqueros y esas cosas. Ahora cambia porque los tengo separados. Los productoras en un lado, los capones en otro. Y bueno, aparte que no se van, no se me lo van. Entonces se nota la diferencia. Consisten en un electrificador solar compacto. Compacto, ¿por qué? Porque viene el electrificador, la batería y el panel solar. O sea que anda con energía solar, por eso se llama PERMER, son energías renovables. Eso significa la palabra PERMER, proyecto de energías renovables para mercados rurales. No hay ningún gasto y son aparatos bastante buenos con una potencia de un joule, una energía, digamos, máxima de un joule que permite trabajar con voltios de 5.000 a 10.000 voltios y con unas pulsaciones que van de 30 a 60 pulsos por minuto. Estos equipos sirven aproximadamente para alambrar unos 40 kilómetros y encerrar aproximadamente una superficie de 300 hectáreas. Para nosotros, que somos pequeños productores, es casi imposible la compra de todo el conjunto porque ha venido completo, más que nada. O sea, solo tenemos que poner la mano de obra para instalarlo y aparte que no nos consume ninguna clase de gasto porque es con paneles solar, ¿me entiendes? Así que muy, muy realmente agradecido por la ayuda que nos da.